Se conocieron los datos acerca de la cantidad de autos 0 kilómetros patentados en el mes de octubre. El aumento es del 24%, en total 87.014 unidades. El informe que realizó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA, es la entidad que nuclea a las concesionarias oficiales, confirma las expectativas del sector de cerrar el 2013 con un nuevo año récord por encima de las 859.000 unidades que se patentaron en 2011 y que tendría su correlato con el mejor año también en cuanto a producción local. De esta forma, el acumulado de enero-octubre alcanzó las 842.717 unidades, una suba del 13% frente a igual periodo de 2012, cuando se patentaron 745.526 unidades. En el décimo mes del año, el total de vehículos fue de 87.014, con un aumento interanual del 23,96%.